Pienso en que esta noche me acosté con Satán Más que nada para olvidar que tú no eres de verdad Ya sé que he debido de hacerme mayor Porque ya no creo en el amor y algo más en el dolor Yo no soy una de esas ilustres amigas tuyas Que la comen también Y ahora ves que quiero estar un rato más contigo Y tú no me quieres ver Me he quedado dormida Mientras leía así ya no sé Si estoy muerta o viva Yo no soy más que otra amante y odiante De tu sonrisa Que no le debes al sol Y ahora ves que quiero estar Un rato más contigo Y tú no me quieres ver Y ahora ves que quiero estar No te olvidaste de mí Y de las cosas que llevaste a decir Antes de mentir Pero yo nunca olvidaré Aquella noche en aquel hotel Al sur del país Pronto te olvidaste de mí Y de las cosas que llegaste a decir Y de las cosas que llegaste a decir Antes de mentir Y me has dejado tirar otra vez Con canciones que no llego a entender Y me lo merezco Y de las cosas que llegaste a decir Y de las cosas que llegaste a decir Fuera de aquí, aquí no se puede llorar Tendrá que acudir a la iglesia o al hospital Solo dígame, por favor, cómo ha acabado en esta calle Desnuda y con tanto dolor Déjame que yo no lo sé Solo recuerdo un medallón colgado de un cuello mojado De un hombre que me mecía Y me decía, estás un salvo a mi lado Que luego creo que me violó Después de haberme drogado Ya me lo dijo aquel feriante Que hasta el destino lo tenía preparado Siempre me empeño en cumplir Todas las profecías y me encaramo a lo que Cualquier borracho me ha adivinado Ahora tendré que encontrar Al hombre que me hizo esta barbaridad Que me hizo cumplir sus deseos Oh, los de Dios Oh, los de Dios Con una mano y una marca en el costado Armada hasta las cejas Salgo a buscar a ese tarado Creo que le voy a invitar A dejar estar Vida y musitando de rodillas Me pedirá que le perdone la vida Ahora tendré que encontrar Al hombre que me hizo esta barbaridad Que me hizo cumplir sus deseos Y ahora tendré que encontrar Al hombre que me hizo esta barbaridad Que me hizo cumplir sus deseos Oh, los de Dios Nunca me tapa los pies esta maldita manta Nunca me tapa los pies esta maldita manta Yo muero de frío y no puedo dormir Y aprieto mis dientes para no escuchar Al negro que temblando me invita a bajar A veces las cosas parece que van a peor Dijiste que en unas semanas no habría dolor Tengo que encontrar una solución Me enfundaré mis zapatos rojos de tacón Y me voy a arrimar A todo el que me lo pida Con educación Y ahora que soy inmoral Me he prometido pecar Y abusar Y abusar Y me voy a arrimar Y ahora es por ti, tendrás derecho a hacerme sufrir. Y ahora que soy inmoral, me he prometido pecar y abusar de todas las bocas que voy a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!